El sexto se está grabando en vivo porque tu loco amor en las noches de enero siguen encendiendo una llamarada ¡Venga mal! Siguen sonando con sentimiento ¡Siguen sonando con sentimiento! ¡Siguen sonando con sentimiento! ¡Y las palmas arriba en la noche! ¡Y las palmas arriba en la noche! ¡Siguen sonando con sentimiento! ¡Arriba la gente de la Patagonia en la noche! ¡Porque tu loco amor, amor! ¡Quieres que son! ¡A ver si se la sabe cómo dice! ¡Tu loco amor, tu loco amor, tu loco amor me está matando! ¡Cuidado! ¡Cuánto tiempo viviré! ¡Tú me lo he castigado! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Yo he querido tanto amor! ¡Y esperando a tu cariño vivo chorando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tu loco amor, tu loco amor! ¡Tu loco amor me está matando! ¡Cuánto tiempo viviré! ¡Tú me lo he castigado! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Yo he querido tanto amor! ¡Siempre dándote un cariño vivo chorando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Amor, 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 no aguanto más este dolor Palabras me lastiman, no me abandones, por favor Amor, 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 no aguanto más este dolor Yo te seguiré queriendo, regresa pronto, por favor Regresa pronto, por favor, regresa pronto Y las palmas en la noche Y vamos con las palmas arriba, arriba, bien arriba, bien arriba La palmeta, bien arriba, la palmeta, bien arriba, bien arriba Ponete un ojo, amor, amor ¡Me está matando, amor! El conito siempre viene Y en las noches de enero Seguimos en la grabación del vivo de los chavos de cristales A ver si nos ayudan en esto Déjame que te diga, mi vida Que aún te amo ¡Vá fuerte! Déjame que te diga, mi vida Que aún te extraño Déjame que te diga, mi vida Que aún te espero Que por las noches lindas de enero Yo te deseo Déjame que te diga, mi vida Eso te daría Un amor, sincero amor Si vos regresarías ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh, eh! Lo canta y lo baila con los chavos de la patagonia y la noche ¡Y esto dice! ¡Mírame y mírame, hay dolor! Mírame y mírame, sufro amor, porque en mi vida solo me importas tú Mírame y mírame, hay dolor, mírame y mírame, sufro amor, porque en mi vida solo me importas tú Y esa hinchada que se levanta en la noche Ahí vamos, a ver el grito fuerte, no la chica si te anuncie ahí Ahí vamos, porque tu loco amor, amor, en las noches de enero, no ha enseñado en una llamarada Vivo Jorge, abuelo Walter, yo sé que les gusta, ¿eh? Seguimos en la grabación en vivo y anoche Románticos y con sabores en los chavos Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar en todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Llegando las cenizas de aquel inmenso Y no voy a llorar Y no voy a llorar, tampoco voy a creer Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo no sé terminar Lo no sé terminar Como acabó el amor Como se va la tarde Al ir muriendo el sol Siempre recordarás Siempre recordarás Aquellos ojos verdes Que guardan el calor Que los trigones tienen Como dicen Como dicen A veces yo quisiera Regir a la casa Aguante Porque saco el dolor Pero me voy a llorar Te dejo mi canción Amor De más de mí También Me voy de aquí Lo nuestro Terminó Tal vez Me extrañarás Tal vez Yo soñaré Con esos ojos verdes ¿Cómo qué? Hey ¿Cómo va? Gracias Olé, 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 olé Más fuerte Ahí está que se escucha en todo el hotel